Tramo final de costumbres rurales y regresamos al este de La Pampa, al establecimiento Las Taperas, escenario de una nueva demostración a campo de la sembradora Cele, encuentro que nos sirvió para interiorizarnos acerca de las características agronómicas y las particularidades que envuelven a la producción agrícola en esta zona, región marginal de suelos pobres y clima severo que dificultan el desarrollo de cultivos, tierras de un valor cercano a los 3.000 dólares la hectárea, donde el productor medio posee unas 300 hectáreas. El rinde promedio de los cultivos que se realizan en la zona se ubica en el orden de los 1.600 kilos para el girasol, 1.700 kilos en el caso de la soja y el trigo logra una media de 2.000 kilos por hectárea. Este nivel de productividad no ofrece grandes réditos, pero garantiza la permanencia del productor y la adquisición de la tecnología indispensable. No salís en grandes rindes ni tenés grandes rindes, pero dentro de todo está bien, se puede hacer buena agricultura en la zona y sobre todo tratando de meterle tecnología, que hay mucha hoy en día para aplicar en el campo, hay mucha tecnología para aplicar. Por ahí el tema del fertilizante en esta zona al no tener grandes rindes, por ahí es un poco complicado poder aplicarlo. Obviamente que por ahí en campo propio siempre se trata de aplicar como para no hacer minería y por ahí hacer un poco de agricultura un poco más sustentable en el tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, siempre chocás con un tema de costos, ¿no? Para quienes apuestan a la agricultura, los secretos del manejo están ligados a la cuestión pluvial. La decisión en cuanto a variedades y tiempo de siembra tienen como principal objetivo evitar llegar al mes de enero con el cultivo en algún periodo crítico de desarrollo, quedando igualmente a expensas de las variaciones climáticas. La campaña pasada fue un caso atípico porque llovió en enero y no llovió en febrero, cuando normalmente es todo lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, sí, tratar de, y como siempre, tratar de dividir y tratar de separar las siembras lo más posible para obtener distintas oportunidades, digamos, no se focalizar todo en un mismo periodo de siembra, ¿verdad? En cuanto a la siembra, la máquina óptima para implantar en estos suelos no debe ser muy pesada y contar con grandes rodados a fin de evitar el enterramiento. Para los cultivos de gruesa, el distanciamiento entre hileras se mantiene a unas 70 centímetros en la generalidad, pero los cuerpos plantadores son los mismos que se utilizan en todas las zonas agrícolas de Argentina. De allí en más, una marca puede destacarse por sobre la otra en función de sus características particulares de construcción que tienen que ver con los conceptos de diseño de cada fabricante. Al igual que en el resto del país, los productores pampeanos prefieren cele por su practicidad y fácil mantenimiento. Tengo varias máquinas sembradoras y cele es una linda máquina, máquina fuerte, está muy bien porque está montada todo sobre bolillero, no se nota tanto el desgaste, tiene un sistema muy bueno que no tiene casi engrase, entonces no entra tanto la tierra en los bujes y esas cosas al tener bolillero y anda muy, muy, muy bien. El sistema de placa es muy bueno, aunque ahora los calibres que vienen cada vez de semillas son bastante fulerones, responde muy bien al planteo de siembra. Me gusta, me gusta todo el tema de rodamientos en los movimientos, yo las máquinas que tengo no lo tienen y te das cuenta que llevan mucho menos mantenimiento. Nos diferenciamos por ejemplo en unos cuerpos sin ninguna límite, todos los rodamientos, bolilleros, todo eso nos facilita la entrada a la venta de esta máquina, que es bastante nueva, novedosa, un sistema donde andamos bastante bien en el campo, lo estamos demostrando todos los días yendo al campo, atendiendo al Colón en forma muy personalizada todo esto. La máquina se adapta muy bien, es una máquina muy fuerte, no hay problemas de roturas, tenemos clientes que han tenido máquinas, le han hecho muchísimas etarias y la verdad que estamos muy, muy conformes con el producto. Es una maquinita muy fiel, es una maquinita que no requiere demasiado mantenimiento, sinceramente es una maquinita que los puntos débiles que han tenido por ahí en algún bolillero, lo han ido puliendo, la máquina hoy en día, ya te digo, no tiene mayormente mantenimiento o muy poco mantenimiento, es por la terminación, se le da muy detallista, o sea, muy detallista en todo lo que es patitas, cositas, que por ahí otras máquinas no le dan tanta importancia. Pese al clima de fiesta que de alguna manera se vive en cada una de estas demostraciones, pues el Colón disfruta mucho la posibilidad de reunirse en torno a la mesa del asado, más aún después de haber observado algo que lo apasiona, como son los fierros en acción, los productores expresan su preocupación por la falta de apoyo que observan de parte del gobierno. Son muchas promesas, pero no las veo. Yo veo mucho a Canal Rural, lo escucho mucho a Chepar, que es el defensor nuestro, o sea, en realidad el que dice todas las verdades. Y bueno, esperemos que algún día se den cuenta que el sector agropecuario es muy importante. Y si a nosotros nos va bien, les va bien a la industria, porque en realidad invertimos, invertimos. Es así, no nos llevamos la plata a ninguna parte. Otra de las regiones productivas de nuestra extensa y extraordinaria geografía argentina, que sufren la desigualdad que imponen algunas medidas o impuestos distorsivos aplicados a la producción granaria, que instrumentados de manera igualitaria, multiplican los riesgos de producir en zonas marginales, haciendo casi imposible lo que ya de por sí es difícil, cultivar de una manera eficiente, sustentable y rentable en zonas de menor aptitud agrícola. Quizás algún día podamos explotar nuestros cerebros para pensar en una idea superadora, en una manera de nivelar, pero con un criterio de equidad, porque para poder recaudar primero hay que propiciar la generación de riquezas, hay que dejar producir. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Costumbras Rurales. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias!